Buenas tardes, según el decreto expedido hace pocos días en la ciudad de Bucaramanga, los establecimientos nocturnos podrán cerrar una hora más tarde, es decir, a las 3 de la mañana. Hasta el 31 de diciembre las tiendas y discotecas podrán cerrar una hora más tarde de lo habitual, así lo confirmó el secretario del Interior de Bucaramanga, René Garzón. Las tiendas tendrán una hora adicional, o sea, podrán cerrar a las 12 de la noche y lo mismo... Por su parte, los micromercados, fuentes de soda, cafeterías y establecimientos dedicados a la elaboración de lácteos, cárnicos y sus derivados, podrán abrir al público de 6 a.m. a 12 p.m. Lo que queremos es que todo el negocio, todo el comercio de Bucaramanga pueda tener la posibilidad de dinamizar su economía y de la misma manera el servicio hacia la comunidad sea un poquitico más extendido en esta temporada. Cabe recordar que el toque de queda para menores de edad y la restricción de motocicletas después de las 11 de la noche se mantienen. Bueno, quiero informarles que estamos transmitiendo en vivo y en directo gracias al verdadero Internet 4G LTE exclusivo de UNE. ¿Sabías que con 4G LTE de UNE, el Internet móvil más veloz de Colombia, puedes navegar con una velocidad de hasta 12 megas por segundo? Compra el tuyo desde $29,900 pesos mensuales, pero asegúrate que sea el verdadero Internet 4G LTE exclusivo de UNE. Llama ya al 699-5555 y pide el tuyo. Esa es toda la información desde el centro de Bucaramanga. Continúen ustedes con más noticias en estudio y muy buenas tardes.